El tema de la discapacidad es sumamente importante. Recientemente asumió como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Doña Vilvia González, quien ha estado realizando giras en todo el territorio nacional y bueno, ayer inició su recorrido oficialmente por la zona sur del país analizando diferentes temas. Tenemos a Doña Vilvia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y un saludo muy cariñoso a la teleaudiencia. Sin duda alguna, venir en esta gira oficial a la región Brunca para mí es un honor, un privilegio y sí, efectivamente ha sido una agenda cargada de muchísima información, de muchísimo contenido para articular acciones en favor de la población con discapacidad. Bueno, Doña Vilvia, a usted le conocimos la tapa y la hemos entrevistado aquí en TV Sur Pérez de León desde otra rama que era el café, donde estaba anteriormente como funcionaria, ¿verdad? Correcto, sí, efectivamente. Laboré muchísimos años como directora legal del Instituto del Café de Costa Rica y también como subdirectora ejecutiva y pues bueno, ahora estoy en el eje de responsabilidad social, en el área social y desde CONAPDIS como directora ejecutiva. Bueno, has tenido una gira bastante importante. Ayer estuvieron en la zona de Osa, sobre todo viendo un tema de playas. Me decía usted, bueno, esta gira principalmente se ha enfocado mucho en el tema de turismo accesible, en el cual se ha venido trabajando muy de lleno en el CONAPDIS. Sí, así es. Bueno, recordemos que a partir del primero de junio empieza una nueva dinámica de trabajo para la dirección ejecutiva y para la institucionalidad. Nosotros reconocemos como institución que se ha tenido que trabajar en ejes sustantivos dentro de la política pública nacional. Sin embargo, también reconocemos que existen algunos ejes importantes que han quedado en el tintero. Entre esos ejes que han quedado en el tintero está el que obedece a cultura, el que obedece a deporte y claramente el del acceso al turismo. Y sin duda alguna, venir a la región es terreno fértil para poder conocer, articular con las instituciones, con los gobiernos locales, este eje que es importantísimo. Porque no solo se trata de darle la oportunidad a la población con discapacidad del goce y disfrute de una actividad de recreación, sino que también el turismo se constituye en una partícula o en un elemento dinamizador de la economía del país. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Y desde nuestra institucionalidad y también desde nuestro ministerio rector estamos haciendo esfuerzos incomeables para poder incluir a la población con discapacidad en el eje laboral. Bueno, acá en la zona sur se cuenta ya con una playa accesible, ¿verdad? Que es Playa Hermosa, ya hace algún tiempo que fue inaugurada. Se está trabajando muy de lleno en el Parque Nacional Marino Ballena para tener acceso en el Parque Nacional Corcovado allá en Golfito. Hablando de áreas protegidas, si nos venimos más hacia Pérez de León, se ha trabajado muy de lleno también con la oficina de turismo. Así es. Bueno, ayer tuve la oportunidad de hacer, en conjunto con la jefatura de la sede regional de Conardis, una gira importantísima por distintas playas accesibles del Cantón de Osa. Y efectivamente, ahora que decías, la Playa Hermosa fue la primera visita y el esfuerzo que se hace y el trabajo que se está cometiendo ahí. Vimos la función específicamente de las pasarelas para este acceso a las playas, el uso de sillas anfibias. Siempre todo esto van a ser elementos que tenemos que ir fortaleciendo. Cuando hablamos de que existe una playa accesible, simplemente vamos a pensar en que existe esa pasarela para facilitar el acceso a la población con discapacidad. Pero es mucho más que eso. Tenemos que ver todo un entorno. Tenemos que ver un tema de barrera actitudinal, que es lo que hemos estado también conversando muchísimo en esta gira. Es muy necesario hablar de que tengamos accesos fáciles, que tengamos muchas opciones recreativas, pero también tenemos que poner en el contexto de toda la población el trabajo que tenemos que realizar y cómo tenemos que acometer esfuerzos en conjunto para que exista una verdadera inclusión. Bueno, doña Vilvia, hay muchos ejes, ¿verdad? Usted habla del tema de turismo, en este caso turismo accesible, pero también a nivel de la región Brunca, lo que le mencionaba tal vez previo a la entrevista es el tema de cómo ha crecido organizacionalmente el tema de discapacidad en la zona. Muchas personas ya se están agremiando, luchan precisamente entre ellos el del turismo, pero también en otros aspectos legales, el tema de los asistentes personales, hay muchos asuntos que se están tratando a nivel de estos grupos organizados. Bueno, yo realmente me llevo de esta gira y ese es el propósito de estas giras casualmente, conocer los esfuerzos que están realizándose en las distintas regiones del país. Y Pérez Celedón me ha quedado, y el Cantón en realidad, en pleno me ha dejado una enseñanza y un insumo enorme de cómo articulan, de cómo se organizan, de cómo trabajan. Recientemente estuve en una reunión por la Universidad Nacional y ver los proyectos que se desarrollan como Cantón, como bien lo decías vos, no solamente para hablar del tema de turismo, sino de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso al trabajo, cómo el Cantón tiene esa exclusividad, ¿verdad?, en la materia. Cómo se han dedicado, vamos a decirlo así, a ampliar ese concepto, que sí es muy importante cuando hablamos de accesibilidad al transporte público, que bien cuando hablamos de accesibilidad y dimensiones adecuadas para las vías donde transitan las personas en general, pero hablemos de las personas con discapacidad, han hecho un trabajo excepcional, es de reconocerlo, y no dejo también de reconocer la labor que ha hecho el gobierno local en este lugar, que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que seguir dinamizando en las distintas regiones del país, para alcanzar un modelo similar al que tiene este canto. Bueno, creo que también es importante la presión que han hecho estos grupos organizados para que un gobierno local reaccione, como lo ha hecho tal vez Pérez de León, ¿verdad?, porque hay su historial, sus luchas que han ido, le comentaba, salieron a las calles, se manifiestan, buscan reuniones, muchas cosas, usted decía, el transporte público, han buscado a las empresas, ellos mismos han tratado también de que a veces no se vea que es una exigencia de la persona con discapacidad, sino que es un trabajo en conjunto. Mira, has dado en el punto en un tema importantísimo, el día de ayer hubo una marcha en conmemoración del Día Internacional de Personas con Discapacidad y no cabe duda que esos son los esfuerzos que tenemos que acometer, los que se articulan con el diálogo razonado, con el diálogo consensuado, cuando sentamos en la mesa a todos los actores, cuando estamos hablando de la institucionalidad, no solo del CONAPDI, sino de los distintos ministerios, de las organizaciones que son el eje sustantivo, esa participación de las organizaciones cuando se acercan con una voluntad constructiva y eso tal vez es el punto. Cuando decís que las organizaciones se han articulado, que hay un movimiento importante y fuerte en el Cantón, claro que sí, pero el gran ejercicio de esos movimientos fuertes es ese, es el trabajo en la mesa, con la escucha, con el diálogo constructivo y yo creo que eso es lo que caracteriza a este Cantón, esa mesa de conciencia social, de trabajo en conjunto y donde se articulan todos los ejes de manera coordinada. Doña Silvia, bueno, ha estado, vamos como por la mitad de la gira en la zona sur, ¿verdad? Porque ya estuvo en Golfito, bueno, en Osa, hoy está en Pérez de León, en horas de la tarde va a tener una reunión con grupos organizados también de acá. ¿Cuál es la intención después de esto? También administrativamente también, ¿cuál va a ser el apoyo de la sede? Es importante. Sí, bueno, efectivamente, como bien lo decías, a partir del primero de junio hemos asumido un reto muy grande. Para poder articular ese reto de manera adecuada tenemos que trabajar y conocer todos los requerimientos de las distintas zonas del país y ver cuáles son los puntos de debilidad o las fortalezas que tenemos en cada una de estas regiones y poder acometer acciones. En el caso de la sede Pacífico Central nosotros vamos a trabajar mucho y la sede Brunca todo lo que es el tema de turismo accesible, el tema de empleabilidad y el tema de acceso a la educación. Por ahí vamos a estar trabajando fuertemente. Hemos optado en este periodo casualmente por explotar siendo que son los meses más fuertes de temporada alta el tema de turismo entonces por eso es que hemos estado realizando estas visitas muy puntuales como lo has señalado a sitios turísticos pero además empezamos a trabajar con organizaciones proyectos específicos para enaltecer estas iniciativas y además vincularlas con otras estrategias importantes que son las de inclusión laboral. Sobre esa línea vamos a estar trabajando y además muy importante yo creo que ya vale la pena irlo señalando estamos a muy poquito tiempo y van a tener ustedes de alguna manera la primicia de liberar nuevamente lo que será nuestra política nacional de discapacidad que va a tener estos componentes trabajados de manera más articulada. Bueno, aquí hicieron un taller propiamente hace unas semanas atrás ahí estuvimos también en TV Sur Pérez se le dio parte de esos procesos donde se le está pidiendo la opinión también a la población con discapacidad. Como tiene que ser y eso es uno de los retos también que tenemos como institución que exista una dinámica consultiva constante efectiva y eficiente a la población con discapacidad que es la que debe de ser primeramente considerada en todos los esfuerzos que realizamos. Doña Vilvia agradezco muchísimo el tiempo de su agenda en esta gira para compartir con nosotros un poco detalles de la labor que se viene haciendo y en qué se va a enfocar por supuesto la parte ya de la jefatura hacia la zona sur del país en tema de discapacidad. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a todos ustedes por esta excelente labor que están realizando. Así es, muchas gracias doña Vilvia González es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que nos acompañaba en vivo en esta edición del mediodía del martes. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más noticias.